Los devs de Axie Infinity lanzaron un artículo en el lunaciano hablando sobre el balance económico del proyecto y sobre el SLP. Vamos a ver qué dijeron en el artículo y vamos a hablar sobre cómo eso nos puede afectar a nosotros como inversionistas en el juego y qué es lo que podemos esperar con las respuestas que ellos nos han dado en el día de hoy. Si te gustan videos como este de artículos de Axie Infinity, noticias que son relevantes para que siempre estés actualizado en lo que está ocurriendo en Axie Infinity, no se te olvide darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar cuando lo hacemos el próximo. También para ver contenido corto de nosotros, no se te olvide unirte a nuestras comunidades en Instagram y en TikTok, también Discord, te dejaré los enlaces en la parte de abajo. El artículo lanzó hace dos horas, en el momento de yo hacer este video y dice Un de los temas de conversación más comunes dentro del ecosistema de Axie Infinity recientemente es en torno a Smooth Love Potion. Nos ha sorprendido al nivel de aportación reflexiva que todos han compartido con nosotros y también nos identificamos con muchas de sus preocupaciones. Dicho esto, queríamos escribirles a todos en el nuevo año con la esperanza de compartir algo de historia, algunas estadísticas y algo de nuestro pensamiento actual a medida que desarrollemos los modelos económicos en torno a SLP. Estoy pensando lo mismo que ustedes. Por fin, por fin nos están hablando sobre SLP. Continúan diciendo Lanzamos SLP en diciembre de 2019 como un token de utilidad que permitió la reproducción de Axie. Si bien su propósito principal era humilde, la respuesta de la comunidad al lanzamiento de SLP dejó en claro desde el principio que estaba ocurriendo algo muy especial en la historia de la economía del juego. Esas evoluciones en el uso de SLP en conjunto con el crecimiento explosivo de 2021 han impulsado tanto un crecimiento increíble en la liquidez como una inflación fundamental en el token a lo largo del tiempo. Para poner las cosas en perspectiva, la cantidad promedio de SLP que se quema por día ha crecido más de 500 veces, 50.000% hasta 2021. Sin embargo, eso debe contrastar con la creación vertiginosa de SLP que históricamente ha superado constantemente su uso y además ha crecido más de 160 veces o 16.000% en los últimos 12 meses. Los datos de hoy muestran un abismo creciente entre SLP acuñado y SLP quemado que vamos a poder ver en la primera figura que nos presentan aquí. Esta inflación en el token no es sostenible, pues eso obviamente lo sabemos. Nosotros todos sabemos que el SLP con esa inflación no es sostenible y va a seguir cayendo. Podemos ver aquí que la línea azulita es el SLP quemado que es mucho menos del SLP que se ha estado mintiendo, que es la línea roja. Si cogemos la línea roja y le quitamos lo que nosotros quemamos con la línea azul, terminamos con la línea amarilla que es el net SLP. Donde queremos estar son en estos picos bajos. Podemos ver que hay un espacio muy grande y una diferencia muy grande entre el SLP que hemos estado quemando y el SLP que se inventa. Me imagino que aquí ellos no van a dar a nosotros soluciones que ellos están pensando. Continuemos. La principal complejidad en el equilibrio económico de SLP proviene de la dificultad de predecir el crecimiento futuro de los jugadores, junto con el momento de realizar más lanzamientos de productos dentro de nuestro ecosistema de juegos. Como es de esperar que todos sepan, estamos trabajando en una serie de nuevas experiencias de juego, incluida la próxima generación de nuestras experiencias de batallas, Origins, y una nueva experiencia de juego terrestre, Proyecto K. Cada uno de estos juegos incluirá una serie de características nuevas que afectarán el equilibrio económico. También hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo durante el año pasado en escalar nuestro sistema para acomodar el crecimiento y construir los componentes fundamentales de la cadena de bloques necesarios para nuestro ecosistema. Por ejemplo, running, katana, staking, y nosotros todos hemos podido ver que es lo que ellos han estado haciendo con eso. Todos estos esfuerzos a menudo se han realizado a cosa de mejorar nuestros sistemas de juego existentes. Sin embargo, queremos asegurarles que estamos buscando priorizar la experimentación con enfoques a corto plazo para manejar la inflación de SLP en el nuevo año. Esto está muy bien, porque por lo menos ellos nos están diciendo a nosotros que ellos sí nos han estado escuchando, que obviamente nos han estado escuchando porque todo el mundo todos los días le escribe sobre SLP en el Twitter de ellos, en el Discord y en todas las partes que ellos puedan. Que eso es muy entendible y por lo menos ellos saben que nosotros tenemos un problema con eso. Que hace mucho tiempo ellos deberían haber hablado de esto, pero por lo menos lo están haciendo ya y no nos siguen ignorando. Algún progreso estamos teniendo. Vamos a continuar con lo que están diciendo. También podemos ver aquí los nuevos gráficos que ellos lanzaron en el trailer de Axie Infinity. Dicen, por favor sepa que los estamos escuchando a todos. Esperemos que sí. Todos ustedes nos han dado una serie de ideas para considerar a corto plazo. Mientras que el equipo de Sky Mavis también ha presentado algunas. En resumen, la economía de SLP evoluciona con cambios en su oferta y demanda. Queríamos revisar algunas de las ideas de oferta y demanda a corto plazo más populares que surgen dentro de la comunidad. Entonces esas son las ideas que ellos tienen para disminuir el crecimiento del SLP que se ha estado mintiendo. Vamos a ver cuáles son. Equilibrar de forma interactiva todas las recompensas de SLP en el juego. La experiencia del juego alfa actual sigue perfeccionándose en varios frentes. Mientras que la actividad del jugador ha evolucionado de formas sorprendentes. Como tal, con el proceso de equilibrio continuo, es posible que veamos reducir manualmente las tasas de emisión de SLP para misiones diarias. PVP y PVE. A largo plazo, esperamos que esto se pueda ajustar de forma más dinámica. Bueno, no empezamos con noticias buenas o por lo menos con noticias que a ninguno nos va a gustar. No queremos que no baje las recompensas de SLP en el juego. Ni para PVE, ni para PVP, ni para nada. Continuemos antes de dar nuestra opinión. Tasas de cambio de incentivos en el juego. SLP no es el único token dentro de nuestro ecosistema. De hecho, nuestra visión a largo plazo es una distribución más equitativa de las recompensas de AXS a través del juego. Queremos que los mejores jugadores ganen influencias dentro de nuestra comunidad. Estamos evaluando formas de hacer esto sin crear inadvertidamente problemas de inflación también para AXS. Desafortunadamente, actualmente no tenemos la funcionalidad para distribuir AXS como recompensa de batalla. Y por lo tanto, tendríamos que derivar el esfuerzo de ingeniería de otros proyectos para trabajar en esto. Mientras tanto, estamos considerando aumentar el AXS en la recompensa de la tabla de clasificación y reducir la recompensa de SLP a los jugadores de alto MMR como una opción. Bueno, todavía no me gusta nada de lo que están diciendo cuando se trata del jugador común, jugadores que no están en las tablas altas. Porque si van a armar AXS a esos jugadores, ¿qué pasa con los jugadores como nosotros? Que tenemos menos de 1.000 copas, menos de 1.500 copas. Que no estamos en los top 100 de la tabla. Vamos a continuar leyendo. Para reducir SLP producido a través de técnicas no calificadas automatizadas de bots, recibimos una serie de recomendaciones de la comunidad enfocadas en reducir las recompensas de SLP para la parte del juego más vulnerables a la automatización o técnicas de bots. Específicamente, SLP ganó durante las batallas PVE. Esto podría ocurrir de varias maneras, incluidas reducciones generales en las emisiones de PVE o actualizando las divisiones de requisitos de Daily Quest para que se centre más en la arena que en la aventura para que sea más fácil para los jugadores reales ganar. Desafortunadamente, esta no es una ciencia precisa y es probable que algunas personas reales ganen menos SLP debido a este cambio. Otra idea sería requerir energía para ganar SLP en PVE. Actualmente, este no es el caso, ya que los jugadores aún pueden alcanzar el límite de 50 SLP cuando se quedan sin energía. Esas eran las tres maneras que ellos decían que iban a reducir SLP. Por lo que yo entendí, la manera que ellos van a reducir SLP es por quitarnos las recompensas que nosotros podemos generar en el modo PVE. También van a quitar SLP de PVE, pero por lo menos a la gente que está en las tablas altas le van a dar AXS. Esto nos afecta a nosotros mucho. En verdad, no estaba esperando algo que a vos no vaya a afectar mucho. Voy a terminar leyendo las demandas que ellos hicieron antes de dar mi opinión sobre todo eso. La otra manera que ellos van a tratar de controlar el SLP es con incrementar la demanda. Y para hacer eso, van a hacer un estado de liberación quemado, consumo de AXS. Esta es una característica muy importante con la que debemos tener mucho cuidado y que requiere un gran esfuerzo de ingeniería para construirla. Sin embargo, planeamos lanzar algunas pruebas más pequeñas este año para poder validar la mecánica de manera iterativa. Dado que la utilidad principal de SLP es crear nuevo AXS, tener este mecanismo de combustión para AXS aumentaría la demanda de SLP y AXS. Para aclarar, están hablando de liberar AXS, quemando AXS. Hay un rumor que en el futuro, una idea que ellos van a hacer para regular el consumo de SLP, porque usted necesita SLP para crear un AXS. Entonces, si usted quema un AXS y está quemando SLP, ellos lo van a empezar a hacer. Una manera que usted pueda liberar AXS en el AXS World y lo puede cambiar por partes o por algún token o por algo. Y de eso es lo que están hablando. El segundo punto es recompra de SLP de la comunidad. Podemos asignar parte de la tarifa del mercado por un tiempo limitado para recomprar SLP en el mercado al tesoro. Esto solo se haría en circunstancias únicas, ya que mantener la tarifa es importante para la sostenibilidad del tesoro comunitario. En otras palabras, comprar el mismo token, como lo que la Reserva Federal hace en los países. Cuando ellos necesitan que regular o necesita que meterle plata a la economía, ellos mismos compran los bonds, compran acciones como para mover las cosas. Y como AXS Infinity no es descentralizado y hay un equipo que manda todo, que es SkyMavis, ellos pueden comprar el mismo token y eso es lo que ellos están diciendo que pueden hacer. Terminan esta parte diciendo, no hace falta decir que hay muchos factores que debemos considerar para cada una de estas ideas. Por lo que en última instancia no podemos hacer ninguna promesa sobre cuál se implementará. Sin embargo, sepa que estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo a todo nuestro equipo a descubrir cómo podemos hacer ajustes positivos. También vale la pena señalar que esta lista anterior no incluye todas las ideas a largo plazo que ha compartido, incluida la presentación de los cosméticos y los torneos de AXS. Nos gustaría saber de ti, ¿cuál de esos enfoques le gustaría más y por qué? ¿Hay otros no mencionados aquí que creas que deberíamos considerar? No duden en compartir sus pensamientos en Twitter utilizando el hashtag AXS y con balance. Ahorita en otro video vemos qué es lo que está diciendo la gente. Terminen el artículo diciendo, como nota final queremos hablar un poco sobre el reinicio de MMR que ocurrió hoy temprano para la temporada baja de la temporada 19. Sí, por favor, gracias. Primero, queremos decir que originalmente planeamos anunciarlo con esta publicación del blog y cometimos un error al restablecerlo de antemano. Aprenderemos de esto en el futuro. Buen trabajo, Axie. Buen trabajo. Obviamente estoy siendo sarcástico. Siguen diciendo, habíamos estudiado la posibilidad de realizar ajustes de restablecimiento de MMR más granulares para diferentes niveles de MMR. Pero no fue factible, dados los numerosos factores y compensaciones, especialmente limitaciones técnicas. Dicho esto, este reinicio de MMR ayudará a garantizar que la oferta y la emana de SLP esté más cerca del equilibrio. Observamos que con el tiempo, la inflación de MMR estaba sucediendo a medida que la base de jugadores crecía, lo que significa que se producía más y más SLP en cada temporada baja. Además, las temporadas bajas han aumentado en tiempo y duración, especialmente ahora que nos gustaría lanzar actualizaciones de equilibrio en la mitad de la temporada baja en lugar de al comienzo de la temporada. Y aquí podemos ver el gráfico que ellos nos dijeron que presenta el SLP que gana en cada partido de PVE y el promedio de cuánto se gana en verdad. Vimos que el SLP promedio por batalla aumentó en un 40% durante el transcurso de la temporada 19, desde el día 1 hasta el último día de la temporada. Creemos que restablecer la MMR fuera de temporada reduce el suministro innecesario y en última instancia conduce a una economía de SLP más equilibrada. Queremos reiterar que nos preocupamos profundamente por la economía y la comunidad de Axie Infinity. Dedicamos un tiempo considerable a pensar profundamente en las compensaciones entre el equilibrio económico a corto y largo plazo. Si bien continuaremos apostando fuertemente hacia el crecimiento y la sustentabilidad a largo plazo de nuestro ecosistema, queremos que sepa que planeamos cambiar parte de nuestro enfoque hacia ciertos problemas a corto plazo que han surgido. Sabemos que es importante. Bueno, fin del artículo y fin de las noticias. La gente quería una respuesta al SLP cayendo, ahí se la dieron a ustedes. Tengo mis opiniones sobre esto, pues obviamente ellos tenían que hacer algo. Para poder solucionar SLP, no era realista pensar que no iban a regalar a todo el mundo SLP o que iban a hacer noticias muy positivas para todo el mundo, porque eso obviamente no funciona. Para poder arreglar algunas cosas a corto plazo, para poder arreglar algunas cosas que necesitamos que arreglen para el futuro del juego, van a tener que hacer cosas a corto plazo que no nos gusta. Me imagino que por eso ellos estaban viendo la mejor manera para poder anunciar algo así. Creo que reduciendo el SLP de los PVPs y de los PVEs, solo afecta a la gente que no tiene mucho capital para entrar en el juego. Gente que está entrando con mínimo. Primero nos hicieron cambiar los equipos porque no podemos generar con menos de 800 copas. Si van a cambiar eso, no van a dar menos copas, creo que menos personas van a estar en este juego. Y especialmente con el precio de SLP estando en este precio, no van a dar menos de SLP, vamos a ganar menos en general. La única persona que puede ganar son la gente que esté en el top de este juego. Que bueno, está bueno que promocione que la gente le vaya mucho mejor. Porque no entiendan que para muchos de nosotros, muchas de las veces necesitamos que invertir más. Dudo que un solo equipo llega hasta el top de la escalera de Axie Infinity. Yo entiendo que a veces tienen que cambiar equipos para que le pueda ganar al algoritmo del juego. Pero no sé, déjeme saber qué es lo que usted opina en los comentarios. ¿Qué es lo que opina sobre este artículo? Para las personas que querían alguna respuesta de SLP, vean. ¿Será que eso es suficiente respuesta para usted? Por lo menos van a hacer algo, ¿no? Para que arreglen el precio de SLP en el futuro. Para que el precio de SLP suba, hay que ver más demanda. Y para crear más demanda de SLP, ahí le dijeron a usted cómo lo van a hacer. Y también tiene que bajar la cantidad de SLP que se está mintiendo. ¿Cómo se baja la cantidad de SLP que se está mintiendo? Es literalmente dejar que la gente minee menos SLP. Y esas son las soluciones que ellos dieron hoy. No estoy 100% de acuerdo, no estoy diciendo que soy feliz sobre esto. Pero por lo menos dieron una respuesta. Déjenme saber qué opinan en los comentarios. Si te gustan videos como ese de Axie Infinity, quieres estar actualizado con los nuevos de Axie Infinity todos los días. No se te olvide de seguir todas nuestras redes sociales para videos cortos, videos largos. Y no se te olvide de darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que nosotros le podamos notificar cuando nacemos otro video. También esté seguro que eres parte de la comunidad de YouTube para que usted se entere de los sorteos que vamos a estar anunciando esta semana. Solteo muy grande, muy bacano, donde usted va a poder ganar premios excelentes. Le quiero dar la gracia por quedarte hasta el final de este video. Nosotros somos los Invencionistas Inteligentes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!